El mundo de los negocios y de las bebidas es solo de hombres, o por lo menos, así se lo hicieron saber a Claudia Caloca, una emprendedora que pese a sufrir discriminación, creó una empresa mexicana de aguardiente. No ha sido un camino fácil, me parece que sí es una cuestión de género, de entrada. Desde que tú empiezas a construir como un proyecto que no es común para una mujer, empiezas a tener como, me parece que como obstáculos. Para una mujer, emprender en espacios catalogados para hombres suele ser frustrante. Claudia nos platicó su experiencia. Nos invitan a ver si queríamos o podíamos ser patrocinadores de ciertos eventos. De entrada me parece que por saber que eres una mujer o que quien va es una mujer, las negociaciones son como de poco accesibles. Cuando me presentan al director de esos eventos, él llega y entonces dice, ¡Ah, claro! ¿Con quién vamos a hacer la negociación de Cañabra? Y yo, conmigo, ¿no? Y entonces él decía, pero ¿cómo? ¿No vienes con ningún hombre? Entonces yo, no. O sea, ¿quién hace las negociaciones? Pues soy yo, ¿no? O este, llevo la dirección de la empresa. Y entonces me lo volvió a repetir. Pero ¿cómo? ¿Para hacer una negociación no viene un hombre contigo? Y yo, no. Entonces era la única mujer en esa mesa, ¿no? Me levanté y les dije, con permiso, vuelvo en un momento. Y me fui. Esto es como golpes que te vas encontrando y que tú no quieres como seguir trabajando, me parece que con ese tipo de personas. Porque te deja ver muchísimo la expectativa que tiene de género, de poca inclusión, de tolerancia, ¿no? Que el aguardiente para mí era algo que no estaba dentro de mi imaginario, ¿no? O sea, no lo concebía ni siquiera como una bebida tradicional en el México. Y ya ni siquiera digo el yo probarlo. Bueno, si a la gente le gustó, lo que voy a hacer es traerlo, ¿no? Y al principio fue muy difícil porque era ir hasta la Sierra de Veracruz, que son más de ocho horas. Sobre todo a nosotros nos interesaba muchísimo apoyar a la gente de allá. Sobre todo porque conocimos sus condiciones de vida. Y sabemos que las oportunidades de trabajo en esas zonas del país son casi nulas. Claudia Caloca apoya a diversas comunidades de la Sierra de Veracruz y continúa con su sueño. Como emprendedora del aguardiente, comenta que el secreto es la perseverancia. Que luchen muchísimo por la idea que ya traen, ¿no? Nada, nada es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Como mujeres se nos van cerrando más puertas. Entonces me parece que algo fundamental también es entre mujeres apoyarnos. Aplaudirnos los logros, que no son fáciles. Y el tercero yo diría que, y más importante, festejarnos. Festejar nuestros logros como mujeres. Y el tercero yo diría que no son más grandes ciudadanías.